Kenia Martínez, secretaria de la Juventud del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, acompañada de un grupo de simpatizantes, manifestaron su respaldo al candidato de la gubernatura por este instituto político, Salomón Jara Cruz. Creemos firmemente que vamos a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque hemos recorrido a la par con nuestro compañero, nuestro candidato, el ingeniero Salomón Jara. Hemos recorrido diferentes municipios y hemos estado al frente viendo el impulso, el movimiento. El partido de Morena, a lo largo de su trayectoria, que no ha sido, que no es demasiada y que a pesar de eso vamos creciendo a pasos agigantados, se ha enfocado y ha enfatizado el tema de los jóvenes arduamente. En el caso de la educación, se ha impulsado el desarrollo de universidades, como bien lo saben y probablemente han escuchado, en el Distrito Federal y en otros estados se han implementado ya universidades. Indicaron que de acuerdo a las estadísticas, la mayor parte de la población son jóvenes y confió que con un voto razonado y analizado, llevarán al triunfo a su candidato. Indicó que en la Ciudad de México, Morena ha gestionado y construido escuelas y universidades que tanta falta hacen. El propósito es, bueno, hacer llegar al público, hacer llegar a los jóvenes esta información para que en las próximas elecciones vayamos a las urnas firmemente a proteger nuestro voto. Pidió a los jóvenes ser críticos y no permitir que regresen los mismos de siempre que no han hecho nada por la juventud del Estado. Dijo que es precisamente con el voto de los jóvenes que se realizará una aportación importante de camino al triunfo el próximo 5 de junio para el candidato de Morena. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.